Primera foto, ¿tabas? Pues esta foto en el padeón Agualde. Mi segundo año con el Basconia. Con mis compañeros Carlos y Reynalds. Y el entrenador Iñaki. La verdad es que metíamos muchas horas trabajando en la técnica individual. Y me trae muy buenos recuerdos. Yo creo que todos teníamos muchas ganas, mucha ilusión. Por llegar, por mejorar. Y además trabajar con un entrenador con Iñaki. Pues nos ayudaba mucho. Y éramos muy competitivos. Nos pegábamos mucho en los entrenamientos. Muchas broncas nos comíamos de Iñaki también. Pero yo creo que nos ayudó mucho. Y bueno, todavía mantengo muy buena relación con todos los que salen en esta foto. Héctor. Pues esta foto. Mi primer partido con la camiseta de Basconia en la ACB. Contra el Obradoiro. Que me acuerdo que fue un muy buen partido para mí. Que no sé si metí 14 puntos o eso. La verdad que estaba nervioso. Me acuerdo. Yo creo que tenía 18 años. Y... Y... Y nada. Un partido para... Recuerdo. Ganar, ganar. Pues esta foto. El campeonato junior de España. Eh... Este también es mi segundo año con el Basconia. Después de jugar la temporada con Araberi. Ah... Fue un muy buen campeonato para mí. Y para el equipo también. Bueno, una pena que perdimos en cuartos de final contra Badalona. Un partido muy ajustado. Y... 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 Pero bueno. Al final se nos escapó. Y... Me acuerdo que fue el MVP del campeonato. Y... Bueno. Eh... Buenos recuerdos. Muy buen equipo. Eh... Grandes compañeros. Y... Y... La verdad es que... Se quedará siempre en mi cabeza. No sabemos que... No. No. Pues... Esta foto... Bueno, no sé si hace falta comentarla mucho. Ah... Campeones del ACB. Yo creo que nadie esperaba que podríamos ganar ahí en Valencia. Un partido muy difícil contra el Barcelona. Y... Pues bueno. Esto ya se queda... Se queda para toda la vida. Y... Yo creo que lo... Lo único que... Igual me gustaría comentar. Que me gustaría ganar otro más. Eh... Jugando más. Y siendo más importante. La verdad que yo siempre... Eh... He sido trabajador. De querer... Eh... Ser mejor. De quedarse después de los entrenamientos. De... De llegar antes. Eh... Hacer bien las cosas, ¿no? Y cada día añadir pequeños detalles para poder ser mejor jugador en el futuro. Ah... Que es... Pues... Le daría un consejo que este camino es muy difícil. Y... Hay que tener... Eh... Muchísima paciencia. Y... Hay muchas probabilidades que no vas a llegar. Pero yo creo que al final de este camino tú tienes que estar satisfecho con el trabajo que has hecho. Y... Da igual. Has llegado o no has llegado. Pero tú tienes que estar tranquilo contigo mismo. Que has hecho todo, has dado todo. Igual luego no te he respetado las lesiones o no has tenido la suerte o... O... Cualquier cosa. Pero... Tienes que estar satisfecho con el trabajo. Y todo el día se está... Cien por cien. Y no olvidar... Eh... Dónde quieres... Dónde quieres llegar. Eh... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!